¿Cómo andan mi gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran? Hermosísimo día de hoy. Hoy estamos muy especial porque bueno, es un video que me pidieron mucho después del anterior video, que por cierto quería agradecerles el gran apoyo que tuvo el último video de reaccionando al resumen o sabiendo el resumen de lo que fue Chile vs Paraguay, partidazo y me están pidiendo que traigan el de Chile vs Venezuela, así que próximamente estén atentos al canal porque va a venir, por supuesto, antes, por supuesto activen la camarita para no perderse cuando avise que suba el video. Así que bueno nada gente, hoy estamos viendo el del doblado que me lo recontrapidieron y sí me corté el pelo como podrán estar viendo, ya estoy por fin como una persona nueva, ya se me corté todo largo, o sea, como habrán visto seguramente empecé con el pelo muy largo después me lo fui como cortando a poco y ahora ya estoy como muy muy corto, así que bueno, nada acá estamos con mi mini mechoncito así bueno gente, vamos a ver el videito de hoy vamos a ver de qué trata, bueno, ya no sabemos de qué trata pero bueno, vamos a reír más un buen rato, eso es a lo que voy por supuesto, si no me siguen las versiones vayan a seguirme para no perderse nada y recuerden, como dije antes, suscribirse para no perderse de nada también, ojo al piojo, así que ahora sí pasamos al video, 3, 2, 1, play uy, este volumen medio alto ah, sí ah, sí es cierto que empezaba con todo el bardo y vista hasta hablar con la boca tapada, no entendí nada se ha armado un frío y una batalla beatbox no 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 no